¿Cómo están amigos de Provincial TV? En este momento nos encontramos en el estacionamiento de taxis colectivos, lo que es el terminal 2 de septiembre de la línea 12, donde los afectados, definitivamente ellos están acá, los taxistas han sido fuertemente afectados y están siendo afectados por múltiples asaltos. Los asaltos en esta línea y las otras líneas también que vamos a conversar son de forma recurrente. Vamos a conversar con el mayor Romero que tengo en cuenta. Tiene que estar en mucho detalle esta planificación de seguridad, antirrobos, antiasaltos a los taxis colectivos. Mayor Romero, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bueno, hemos recibido bastante información por parte del gremio del transporte de la locomoción colectiva información que para nosotros como institución es súper útil, ya que ellos son los que andan todos los días en la calle y finalmente ellos reciben información ya sea por los mismos usuarios de los colectivos, como también la información que ellos visualizan en su recorrido. Es por ello que nosotros hemos generado algunas instancias de trabajo con ellos, ya estamos en una mesa de trabajo y la idea es ya poder profundizar en este tema, brindar un poco más de seguridad. La estrategia obviamente no se la puedo dar a conocer, pero a contar del día de hoy, nosotros como institución ya vamos a implementar algunos servicios de tal forma que también los conductores de los colectivos se sientan más seguros y también los usuarios. No es justo que una persona que trabaje todo el día no pueda llegar hasta su mismo domicilio en la locomoción colectiva por el temor de que los colectivos no pueden ingresar a sectores que son situacionales o un poco de conflicto. Así que esa es la idea, abordar este tema, trabajarlo como corresponde y ahí obviamente vamos a tener algunas próximas reuniones de tal forma de poder ir midiendo los resultados del trabajo que tenemos planificado realizar. Mayor, hay que ir dos cosas que son de suma importancia. Carabinero hace bien la pega, PDI hace bien la pega, pero el presidente me ha sacado un error, yo le decía el otro día, no me decía, a las una o dos horas están fuera los delincuentes. Entiendo mayor que como que no se les toma el peso el trabajo que ustedes como policía realizan. Claro, usted me va a decir el resorte de la fiscalía, pero que valoren el esfuerzo que ustedes hacen también. Bueno, la verdad que yo no me puedo explayar en ese sentido, solamente yo como carabinero y los mismos carabineros de la comisaría y a nivel nacional yo creo que hacemos un esfuerzo, tratamos de hacer el trabajo, creo que lo hacemos bien y lo que pase después ya no es resorte nuestro como institución. Al menos en lo que es la flarancia y los tiempos de respuesta, carabineros siempre están y logramos la detención de sujetos que en un transcurso de tiempo generalmente vuelven a delinquir. Mayor, en este sentido también va a tener otro aliado, se vuelve a Parragués que también va a estar atento como siempre. Sí, este fue un acuerdo que hicimos con los diferentes paraderos de locomoción Colistella. La idea no solamente trabajar en el sector de Parragués, ni solamente en el sector de Pallegüe, sino que tratar de generar otros mecanismos también para abordar el contexto en general. Mayor, siempre hay un llamado de carabineros, los amigos de las cadenas cruzadas, como le llamo yo, para esto que están haciendo una alianza para la tranquilidad de los pasajeros. Sí, pues, un llamado a la comunidad, que anden seguros, los carabineros van a estar, al menos lo más próximo a las vías o el recorrido que tienen los colectivos, y adoptar las medidas de seguridad, o sea, si ellos detectan algo, observan algo, tratar rápidamente de llamar a carabineros o a los mismos conductores, que ya me imagino yo que los conductores ya tienen una réplica de lo que es el trabajo que vamos a desarrollar en el tiempo. El pasajita mayor, ¿precauciones para el domingo ya carabineros, como siempre, ya están preparándose? Sí, a contar del día sábado ya empezamos con nuestra instalación de nuestro servicio, a motivo de los votos, así que los colegios también van a estar resguardados con carabineros, y también algunos sectores del área urbana, terminales de buses, porque también entendemos que viene gente del sector rural también a la Ciudad de Los Ángeles a dar su voto. Mayor también está la ley seca, ¿no? Sí, también, y tenemos una patrulla que va a estar ahí fiscalizándose ese tema para no tener ahí observaciones. ¿La recomendación de carabineros para ir a votar tranquilamente el día domingo mayor? Que vayan tranquilos, también hacer una difusión del tema de la constancia, que se va a estar tomando afuera la comisaría. ¿El mismo día domingo mayor? Se incentiva también, y ojalá que se pueda difundir, la posibilidad de que las personas hagan su constancia a través de la comisaría virtual, que también le va a favorecer un poco la dinámica del día al usuario. ¿Es solamente por el domingo que recibe usted las constancias que justamente no exime al elector de que vaya a tener algún tipo de infracción o multa? Solamente nosotros recibimos la constancia. Después los efectos posteriores ya son directamente responsabilidades con el juzgado policial local. En el caso de llevar documentación médica, algún tipo de otro documento, ¿qué van a hacer ustedes ahí mayor? Nosotros vamos a coger la constancia y obviamente después las personas, una vez que se ha citado a través del juzgado policial local, tendrán que presentar todos los antecedentes que dieron motivo a la excusa. Entonces, llamar a la tranquilidad no más mayor. Sí, a la tranquilidad y la gente pueda desarrollarse de buena forma. Ya le hice la pega, ¿se puede venir? Perfecto, estamos en vivo en directo en Provincial TV, entonces vamos a, en este momento vamos a conversar con el presidente del gremio colectivo del presidente, para que usted nos comente un poquito, estamos en vivo en directo en Provincial TV, cuéntenos la situación en la que están viviendo, ustedes están siendo fuertemente afectados por esta delincuencia que tenemos entendido que casi todos los días los delincuentes están haciendo asaltos, robos, en diferentes modalidades, afectando generalmente a los taxis colectivos de la zona Línex. Sí, como usted lo dijo, sí, todos los días estábamos siendo perseguidos, ¿cierto? Y esta es la planificación para trabajar, juntamente con Carabineros, que hemos tenido muy buena recepción de ellos, y hoy parte nuestra alianza para seguir avanzando en este tema. Perfecto. ¿Cómo van a trabajar con Carabineros, que tienen algún avance? Sí, ya tenemos planificado, pero como dijo el mayor, no lo podemos dar a conocer, solamente las cosas básicas, porque si lo vamos a conocer ya sería de conocimiento de ellos, pero sí le puedo asegurar que vamos a estar en contacto con ellos todo el día o las 24 horas. Tenemos comunicación directamente ahora con ellos, no vamos a pasar por la central, sino que directamente para que sea más rápida la llegada de ellos. Perfecto. Entonces, el llamado a los usuarios también para que puedan contribuir, y también el gremio que pueda apoyar para los trabajos que se realizan. No, para los usuarios que se sientan seguros, que vamos a seguir trabajando, y que lo sigan usando con toda seguridad, que no vamos a tener ningún tipo de problema. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, de esta manera hemos estado entonces acá tramitiendo, y también esta importante noticia que lamentablemente nos decía el presidente detrás de cámaras, que son todos los días que están sufriendo o están sufriendo este tipo de asalto, los delincuentes se suben al taxi colectivo, pagan algunos su pasaje en el centro y a la salida, cuando ya ven que los pasajeros no están, o se retiran los pasajeros que no son delincuentes, obviamente, y ellos de inmediato proceden a asaltar al conductor. Y esto es de forma recurrente, nos comentan, y no solamente el gremio del terminal de taxi colectivo de la línea 12, sino que también hay otros gremios. Estamos tramitiendo en vivo y directo en Provincial TV en esta hora de la mañana, desde acá, desde el terminal 2 de septiembre de la línea 12, donde lamentablemente los delincuentes están haciendo de la suya, y esto ya es de forma recurrente, que la delincuencia no ha parado en este momento y está haciendo estragos en nuestra capital provincial de Bio Bio. Provincial TV seguimos tramitiendo en vivo y en directo en el terminal de buses 2 de septiembre. Bueno, acá vamos a apreciar entonces que el carabinero va a escoltar entonces a dos vehículos, a dos vehículos de la línea 12. Seguimos tramitiendo en Provincial TV en esta hora, un momento difícil, la que están viviendo nuestros amigos de la línea de taxi colectivos, de la línea 12 y otras líneas también. Vamos a... Bueno, estamos en vivo y directo transmitiendo para Provincial TV. Desde la línea 12 del terminal 2 de septiembre, la línea 12 de los colectivos, taxi colectivos, que, bueno, lamentablemente acá son retiradas, en reiteradas ocasiones han sufrido y siguen sufriendo los estragos de la delincuencia. También detrás de cámara nos decía que hay delincuentes que vienen a... o han llegado acá intentando de hacer uso del vehículo para sus afechadurías. O sea que han terminado finalmente... es una especie de... de conflicto, finalmente, gracias al apoyo oportuno también de carabineros que están siempre trabajando, pero ahora... el gremio en general se ha unido para poder hacer frente a esta delincuencia. Vamos a ver qué dice entonces la línea de Palliwe también. Y ahora... Ya. Estamos... Estamos con Cristian... Cristian Arrodacio, ustedes de la línea de Palliwe, ¿cierto? Sí, usted va... Vamos con el mayor... Estamos en vivo y en directo para que usted nos comente, la situación en la que usted está viviendo también como gremio. Sí, claro. Es importante la presencia hoy día de carabineros con esta alianza que estamos realizando. El apoyo que estamos teniendo. Ellos entendieron... Ellos han entendido que la problemática que estamos viviendo a diario respecto de... de la situación de los transportistas, especialmente el transporte menor, que estamos siendo asaltados día tras día. Y los delincuentes, como usted le preguntaron al mayor, y probablemente él no tenga la libertad de decirlo, pero creo que yo sí tengo la libertad de decirlo, que hoy día existe la puerta giratoria en este país, y todavía, desde mucho tiempo, y los delincuentes a la... a la... carabineros... los toman detenidos, y a las horas están libres, cometiendo las mismas fechorías que andan haciendo durante el día. Así que... carabineros se comprometen a apoyar esto, pero también hacemos un llamado desde acá, al Ministerio Público, para que los delincuentes, sí realmente queden detenidos, y no salgan a... a cometer los mismos delitos, que lo están haciendo día tras día. Nos comenta que estos delincuentes, tienen la costumbre de... se suben al vehículo, y... y aprovechan la detalle, que cuando los pasajeros se bajan, ellos aprovechan... de... atacar o encañonar al... al conductor. Sí, efectivamente. O sea, el modus operandi que tiene el delincuente, eh... no es uno solo, sino que... ellos... ellos también van siempre alternando. Eh... en... en nuestros extremos... del recorrido... eh... nos asaltan... eh... con violencia y con intimidación, arma blanca o arma de fuego, pero también... eh... eh... ocupan la estrategia de tomar los vehículos en el centro, y una vez que el colectivo quede desocupado, también proceden a... a asaltarlo. Así que... es muy variado. Y los horarios... los horarios son... distintos. En cualquier hora nos están asaltando. Y sobre todo tener... hacerle un llamado a mis colegas en general, que tener cuidado en estas fechas, porque... es cuando más... necesitado plata anda el delincuente, y andan... con mayor violencia asaltando. Consultas con... eh... bueno, con esta situación como se está viviendo, de... de continuar esta delincuencia... eh... que de forma imparable... eh... de continuar siendo víctimas, ¿cuáles son las próximas medidas que ustedes van a tomar? Eh... no, no, no... no tenemos medidas en sí, sino que vamos... estamos esperando algún financiamiento del gobierno regional, para ver... qué podemos hacer respecto de la seguridad, cómo... cómo podemos tener algún sistema de... de aviso... eh... pero básicamente nosotros dependemos del Estado, que el Estado nos dé protección, así como a nosotros, y a toda la ciudadanía en... en su conjunto. El Estado tiene que hacerse cargo de esto, y por eso... eh... bueno, contarle que nosotros estamos trabajando conjuntamente con la Cámara de Comercio, y con todos los comerciantes del sector de Los Ángeles, y... hemos tenido... hemos sostenido reuniones con la delegada presidencial, y le hemos... le hemos pedido que necesitamos juntarnos con el Ministerio Público, con Fiscalía, con... con... con el juzgado, para abordar estos temas también, porque son sumamente importantes, como... por lo que ya mencionaba anteriormente, eh... el delincuente, el trabajo arduo que hace Carabineros, el delincuente es detenido, y a las horas, horas, ni siquiera días, ya eh... es suelto. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Nosotros descono... desconocemos, pero... es importante que... que haya un trabajo más... en conjunto con las policías, el Ministerio Público, todo, para que el... eh... cese esta violencia que estamos viviendo en este país, y en esta ciudad principalmente. ¡Oh! Muchas gracias, Cristian. A usted, gracias. Esto es entonces, palabras de... eh... también de don Cristian, quien es... representante de... eh... el... gremio de... taxis colectivos de Palliwe. Eh... esto es Provincial TV, estamos acá desde el terminal... 2 de septiembre, de la línea 12, taxis colectivos, como les comento que... eh... 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 múltiples asaltos, o sea, eh... eh... amenazan con... eh... armas blancas, también, con todo tipo de armas, para quitarlos todo lo trabajado. Provincial TV, desde acá, desde... el centro de la ciudad de Los Ángeles. También agradecer a nuestros patrocinadores, que es posible que esta transmisión sea posible desde acá, desde la ciudad de Los Ángeles. Provincial TV. de los Ángeles. del horario, no la esperanza... de los Ángeles. going... para que no se puede... de los Ángeles. para que no se leen. Provincial TV, desde la zona céntrica de la ciudad de Los Ángeles, transmitiendo en esta mañana, dando a conocer una denuncia colectiva, en realidad, de varios gremios. Acá estuvo presente también lo que es el gremio de Palliwe, de Taxi Colectivo de Palliwe, y también, obviamente, acá en el terminal 2 de septiembre de la línea 12. Esta Provincial TV también nos puede seguir a través de nuestra plataforma de redes sociales y a través de su cable proferido y también en nuestra página web www.provincialtv.org.